No, no, para no hacer spoilers, no me lo te diría. Igual que Hotel Transylvania 1, pero más divertida, porque el hotel que era solo destinado a los monstruos se abre por fin para los humanos. Muchas situaciones de comedia. Yo la he clavado, es Indiana Jones y su padre, porque además nos identificamos mucho con Harrison Ford y Sean Connery. Totalmente de acuerdo. Pues imagínate, me sentía como en casa. Drácula y yo somos uña y carne. No me ha costado nada encarnar a este personaje. Yo, si son pequeños toques, no me importa, pero yo prefiero una cierta fidelidad. No me gustan los del barra libre de vamos a adaptarlo. Si dicen los Beatles, aquí vamos a decir los del río. No. Yo temía que no me reconocieran la voz y entonces tuve que meter el chatín y dice, ah, ahí sí, ahí ya estoy clavado, vamos. Pero también iba bien vestido el personaje. Sí, es el más guapo. Por eso lo acepté también. El Drácula es el padre, es el más guapo de todos. Y mira que hay bellezas ahí. Claro, de hecho ocurre. O sea, por cojones convivimos. Y hay que hacerlo en buena armonía, ¿verdad? O sea, ya que tienes que convivir... Y de hecho es que si a uno le faltan votos, ahí está para ponerlos. O sea, que hay una convivencia bárbara entre ellos, sí. No los veo tan monstruos, podemos. Quiero decirte que me parecen unas personas cultas y... Hombre, son profesores de universidad. Sí, sí. ¿Por qué no? Yo siempre veo a Arturo en algún papel en cualquiera de mis películas. O sea, siempre he tenido a Arturo en mente, porque es uno de mis actores favoritos. O sea, me parece que tiene algo muy especial. Y eso se lo digo a él. Una de mis comedias favoritas de la historia del cine español, que es Truanes, está protagonizada por él, junto a Paco Rabal. Ya ha sido... Sí, ha sido desmentido. Ha sido desmentido. O sea, me lo dijo Alex el otro día, que no se puede porque, claro, como ha hecho cinco películas... Lo que pasa es que las cinco películas que hizo Rafael eran antes de la creación de la Academia de Cine. Por eso igual se podía postular. Yo decía, pero vamos más allá. Es que Rafael, en sus cinco o seis primeras películas, fue doblado. En tres de ellas por Emilio Gutiérrez Cava. O sea, que es la primera vez que Rafael actúa con su propia voz. Yo no creo que debería estar nominado, sino que se lo dirán directamente. Porque no creo que haya habido ninguna revelación más importante este año como doblador. Hotel Transilvania III. Para mí lo importante es que vuelva a salir Vlad y que lo haga Arturo. Pero ya... Ya están tardando. Ya están tardando.